Si se trata de bancos que toman malas decisiones, ahora sí que Hey Banco se ha ganado el premio. Resulta que nos llevamos la noticia de que ahora tenemos que pagar membresías para tener ciertos beneficios con los que ya contábamos. Nos están cobrando por tener beneficios que eran gratuitos anteriormente. Quédate a ver este video para que sepas de qué se trata. Bienvenidos, yo soy Leonardo Rocha y este es mi canal de finanzas personales y educación financiera. Como lo escucharon en la introducción, Hey Banco lanzó membresías, es decir, nosotros pagaron una mensualidad para obtener ciertos beneficios que ya teníamos y que si no lo pagamos, ahora no vas a tener acceso a estos beneficios. Malas decisiones que ha tomado este banco porque aunque fue de los primeros que comenzaron a tratar de destronar a los bancos tradicionales y que en su momento fue bueno, ahora pareciera que quiere hacer todo lo contrario. Primero que nada nos encontramos a la entrada de la aplicación, este mensaje Hey Pro cambia, nos menciona en verde, supongo que es lo que queda de beneficio, la tasa del 10% de rendimiento anualizada en Hey a 28 días y de 9% en inversión Hey a 7 días. Pero que dice que los beneficios que ya no continúan, los que nos están eliminando y aún así recuerden que para ser Hey Pro necesitamos realizar 6 compras al menos de 100 pesos durante el mes, si no tampoco tenías acceso a esto. Pero nos están eliminando recompensas en efectivo para todas las compras realizadas con la tarjeta de crédito Hey, es decir que ya no tenemos cashback, nos están diciendo que no nos eliminaron el cashback y también el acceso al boleto dorado que era algo que bueno en lo particular no lo utilizaba tanto, pero ahí estaba, prácticamente era una rifa donde podíamos ganar premios. ¿Y de qué se tratan ahora las membresías? Revisémoslas. La primera membresía, fíjense nada más, es de 50 pesos al mes, se llama Fan, hay 3 membresías, una es Fan, otra es Super Fan y otra es Mega Fan. La primera membresía, la más barata, es de pagar 50 pesos al mes, con lo cual tú tendrás acceso a ese 10% de rendimiento anual en inversión Hey a 28 días y 9% a 7 días, algo confuso aquí porque nos mencionaban que ya lo teníamos siendo Hey Pro. Y nos agregan el 1% de recompensas en efectivo en todas las compras con la tarjeta de crédito Hey física o virtual, estamos pagando por un beneficio de cashback prácticamente aquí. La siguiente membresía es Super Fan, dice compra todo el tiempo con tu tarjeta de crédito en comercios en línea, tenemos que pagar aquí 100 pesos al mes, puedes participar por un premio de 500 mil pesos cada mes, estás pagando por una rifa, nos mantienen el mismo beneficio anterior pero le suben el 1%, en vez de ser 10 ahora es 11% de rendimiento anual en inversión a 28 días y 10% de inversión a 7 días y el 1% de recompensas también con la tarjeta de crédito en compras, el cashback. Nos agregan aquí un apartado que nos dice que van a estar cobrando la comisión del 0.15% en operaciones de compra y venta de acciones para quienes realizaran compras de acciones por medio de este método. En lo particular yo no uso esto, es una casa de bolsa, pero bueno para quien lo haga ahí está la comisión y ya te agregan el acceso a boleto dorado cada mes. ¿Qué opinas de esta membresía? Ahora veamos la siguiente, se llama Mega Fan, por una cómoda cantidad, cómoda cantidad, pagar 185 pesos al mes, participas ahora por un millón de pesos cada mes, los beneficios de rendimientos le suben 1% más al rendimiento a 28 días anualizado, ahora es del 12% inversión a 28 días, mantienen el 10% anterior, es un 10% a 7 días, aquí no hay como tal un beneficio en este plazo, mantienen el 1% de recompensas en efectivo con la tarjeta de crédito física y 1% con la tarjeta virtual en ciertos comercios. El siguiente beneficio para los que tienen esta membresía Mega Fan es una comisión, le quitan el 0.5%, ahora es de 0.10% en operaciones de compra y venta de acciones. Y acceso también a Witways, únicos para participar en festivales de Tecate para el Norte, Acamba, Super Bowl y Auto Hey, también nos da el acceso al boleto dorado cada mes, algo por lo cual tal vez pudieras mantenerla o comprar esta promoción o comprar esta membresía. Es el acceso a venta exclusiva de Tecate para el Norte, para los que les gusten ir para allá, pero yo pienso que la mayoría de las personas esto no es tanto un beneficio. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti sí sería un beneficio pagar 185 pesos al mes por esta venta exclusiva de Tecate para el Norte? Se puede decir que Hey Banco nos está cobrando por utilizar esos beneficios que antes nos daba gratuitamente, en lugar de dar un beneficio se ve como si fuera algo en contra. Yo creo que esto incluso ya en las redes sociales, por ahí en sus páginas oficiales, han desactivado los comentarios porque mucha gente se está quejando. Pagas por tener un cashback que muchas otras tarjetas ya lo tienen. Ya estamos elaborando un video donde tú puedes ver qué tarjetas puedes utilizar en comparación de esta, para que si no te gustan estas membresías pero quieres tener estos beneficios, lo puedas hacer. Yo en este caso tenía la cuenta principalmente por la tarjeta de crédito, un poco por el cashback pero también por la parte del historial crediticio. Fue de las primeras cuentas que abrí y también de las primeras tarjetas que tuve. Yo tenía como una Hey Banco garantizada, tuve que dejar un monto en depósito, después me la cambiaron a tradicional. Pero algo que tampoco me agrada es que no me han subido la línea de crédito. Y te puede impactar que tú tengas la mayoría del porcentaje gastado en una tarjeta de crédito porque cuando lo revisas, por ejemplo, en aplicaciones como Zenfi, aparece que tienes un porcentaje muy grande de gasto en tu línea de crédito y eso puede ser algo negativo. Regresando al apartado de las membresías, pues tú qué opinas, crees que sea correcto lo que está haciendo Hey Banco. Considero que hay mejores alternativas, por ejemplo, yo uso mucho la de Rappi para el cashback y que ya cuando tengo un cashback acumulado puedo usarlo para pagar parte de la mensualidad de la deuda de la tarjeta. También tenemos la cuenta, ¿no? Que ya te da rendimientos solamente por ponerlo en el apartado de cajita y que no te cobra nada para hacerlo, te está dando un 9% de rendimiento anualizado. Déjame en los comentarios qué opinas de estos cambios de Hey Banco. ¿Crees que valga la pena? ¿Te vas a mantener ahí? ¿Vas a migrar a otras tarjetas? ¿Te gustaría saber qué otras cuentas puedes utilizar para sustituir a Hey Banco en caso de que sí lo requieras? ¿Los beneficios de las membresías para ti si valen la pena el monto que cuesta la mensualidad? ¿O crees que es algo que de repente por ahí alguien decidió hacerlo pensando que iba a pegar, pero no creo que nadie esté contento con esta decisión? Te veo en el próximo video donde vamos a ver qué cuentas podemos utilizar alternativamente a esta. Y sin más, solamente me queda invitarte a que te suscribas al canal si te gusta este tipo de contenido, me dejes tu like y me comentes qué te parecen estos cambios de las membresías en Hey Banco. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!